En el Aves del Espectáculo, Carlos Trejo nos dejó en Ascuas antes de irnos a un corte comercial, Carlos. Así es. Bueno, ¿estás preparado? Viene de una vez, pues, ya te estás yendo a dur y a la cabeza con Jaime Maussan. Este es el motivo por el cual Jaime Maussan busca extraterrestres. A ver, ¿qué sale ahí? Está enamorado. Está enamorado. A ver, acércalo ahí. Ahí está, miren. Para que lo puedan. Para que vean por qué el viejo payaso busca extraterrestres. Ya tiene edad para andarte con sus payasas. Pero bueno, ahí está. Oye, y decían que el evento que hizo en el Auditorio Nacional era con otro objetivo. Que nada más lo de la momia se lo sacaron de la manga, ¿no? Eso es. Te digo, este tipo viene defraudando. Pero ya me cansó. Y ahora sí vengo contra todo y con todo. Yo pongo el abogado, toda la gente que tenga su boletito, que vaya. Porque yo tengo todo para que lo podamos empezar a demandar por fraude. Independientemente voy a presentarte con todo esto aquí en el Teatro en Puebla. Ya estarán viendo. Ahí lo voy a estar anunciando en las redes sociales. Carlos, es www.casafantasmas.com. Bueno, pues ya todo el mundo sabe. Twitter, Facebook. Twitter es ct-casa, con z, casa. Es ct-casa. Ese es el Twitter. Y está el Facebook, que es Casafantasmas. Nada más. Es casa, separadito, fantasmas. Pero para que entren más rápido y todo, métanse a la página web, que es www.casafantasmas.com. Ya está hecha de andar y todo, para que ustedes puedan estar en contacto con Carlos. Puedan saber más sobre esto, de lo que estás haciendo. Y sobre todo, pues bueno, de esta batalla que tienes con Jaime Maussan. Que esperemos, pues bueno. Lo mejor sería que se arreglaran los dos. El hacha de guerra está desenterrado y hasta lo que tope. Al viejo payaso, le va el segundo clavo. ¿Cuál fue el primero? El primero fue cuando le descubrí todos los fraudes de los campos de trigo de Stonehenge. Que fui hasta allá. Y que estuvimos haciendo todo. Y que usted ve yo, hice uno. Le mandé información. Y este viejo payaso llegó y empezó a entrevistar a la gente del círculo que yo había hecho. En la laguna de Tequesquitengo. Y que decía que había una flecha que señalaba al continente periódico en la Atlántica. Pero después yo salí y les dije, no, pues es mi círculo. O sea, aquí está, yo lo hice, ¿no? Y después, conjuntamente a eso, había estado lo de Mérida. Que un extraterrestre se escondía en un árbol y no sé, en un poste de luz. En primera medida se lo investigué y lo saqué. Ahí estuvo su primer clavo. Y este es el otro clavo. El de la momia. El de la momia. Porque te voy a decir algo. Yo sí encontré en lo que fue. Y te voy a decir, a dónde salió toda su payasa. Yo encontré hace algunos años en Coexalan, Puebla, una momia. Que sí estaba en las cuevas de Coexalan. Yo la saqué y se la entregué a Antropología e Historia. O sea, está fermado y sellado y todo. Y Antropología e Historia efectivamente decía que no sabía qué ser pertenecía. Ahí están los documentos que yo tengo. Inclusive decía que esa momia estaba cubierta con piel momificada. Y cuando le sacaron el cráneo, sí era un cráneo muy impresionante. Toda esa investigación es mía. Yo la tengo. Lo que pasa es que este viejo payaso no podía agarrar otra cosa. Inventó esto. Pero también les voy a presentar la mía. Tal cual es. Y esa fue en Coexalan y fue aquí en Puebla. ¿Esa momia dónde está? No, yo se la entregué a Antropología e Historia. ¿Y sabes si se la están exhibiendo? No, no. Son mexicanos. Se la sacaron, se la robaron, se la llevaron a unos expediólogos del gobierno británico. Que hace muchos años, vamos a recordar la noticia, que decía López Dóriga que habían llegado unos expediólogos del gobierno británico a las cuevas de Coexalan. Y que andaban buscando uranio. Sí, sí, sí. Uy, ya sé. Y que uno de ellos creo que se murió. Exacto. Y después los deportaron. Venían a buscar al otro ser que está ahí adentro. Y ese segundo ser yo lo tengo. O sea, bueno, yo no me lo llevé a mi casa. Ah, no sé. Está dentro de las cuevas de Coexalan. Pero tengo la investigación. Tengo todo. ¿Me explico? Entonces este viejo payaso, pues lo único que hizo fue, como ya no podía agarrar este tipo de investigación, inventó esto para seguir defraudando a la gente. Eso es lo que estaba haciendo el viejo de este idiota. ¿Cómo? Y esta es una pregunta, pues un poco dura, ¿no? ¿Cómo la gente puede saber que tú sí dices la verdad y él mentiras? O que tú dices mentiras y él dice la verdad. Ah, no, porque yo pongo nombres, fechas, lugares, dónde fue, presento entrevistas, presento todo. O sea, yo no tengo necesidad de andar mintiendo. Yo les digo, fue en Coexalan, ahí está la entrevista, ahí está el periódico, todo el informe, documentos, firmados, sellados. Este tipo presenta una fotografía donde le borra la etiqueta de la caja, aunque obviamente no lo comento, y le hace pasar por extraterrestre. A ver, habla, habla, habla. Ahí está. Bueno, con respecto a lo demás. Pedro Ramírez. Pedro Ramírez, muy buenas tardes. Mira, yo quiero comentarte, Ray, que esta investigación, que refiere a la momia de Mesa Verde en Colorado, Estados Unidos, no se trata nada más de que Carlos esté hablando con respecto a que se trata de un fraude. Este es un fraude que ha llegado a nivel mundial en el caso de Maussan. Es un fraude que incluso la misma Mufan, que es una de las organizaciones, la organización mundial con referente a los hombres, está pidiendo su destitución en la Mufan. O sea, lo quieren correr y sacar de la Mufan. No les interesa saber más de Maussan. O sea, esto ha tomado un nivel, no solamente de México, es a nivel internacional y mundial el desprestigio que ha tomado la momia que presentó en el Auditorio Nacional. Porque es la momia de un niño de dos años, simple y sencillamente. ¿De una tribu en Colorado, dices? Fue de una tribu que fue localizada en Mesa Verde. Bueno, fue exhibida en el Museo de Mesa Verde en Estados Unidos. Pero fue encontrada en el castillo de Moctezuma, se llama así, en el área del castillo de Moctezuma. Esto fue en Colorado, creo que fue. Pero está toda la información ya. Ya hay toda una información, una investigación. ¿Está en internet esto? Todo está en internet. O sea, la gente puede... Lo que están escuchando ahorita en este momento, con Carlos, con Pedro... Como estamos en vivo, me están llegando ya los mensajes, desde que la gente ha estado entrando, porque estamos en vivo. Entonces, pues para que vean lo que es esta investigación de la momia, ustedes saquen sus conclusiones y esto y todo la... Es que si ya no son conclusiones, te lo juro que ya no son... Ya está. Ya es un hecho. Es un hecho, o sea, demostrado por investigadores del fenómeno OVNI a nivel mundial. O sea, no solamente estamos hablando de México, estamos hablando de que toda una organización de investigadores del fenómeno OVNI a nivel mundial están atestiguando y han investigado que se trata de una momia, que se trata de un fraude, que nunca existió el tal ser extraterrestre que presentaron. O sea, no existió como tal, como ser extraterrestre, que le llaman... Ahora ya no dicen que ya es extraterrestre, ahora dicen que ya no... Que más bien es un ser no humano. Ya no dicen que es extraterrestre. Ya le bajaron. Ya lo bajaron de categoría. Primero lo presentaron como extraterrestre. Ahora dicen que es un ser no humano nada más. Que no saben si es extraterrestre y que no saben si es de Roswell, pero que es no humano. Cuando en realidad es una momia. Es una momia que fue exhibida durante muchos años en los museos y que ya se han localizado las fotografías y que ya está toda la documentación donde fue encontrada, donde fue localizada. Todo, 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 todo ya existe. Y sin embargo se sigue denegando. Pues ahí está, Carlos. Digo, el público podrá consultar esta información y seguirte la pista en las conferencias, en las presentaciones que tú tengas, pues para que te pregunten en vivo, cara a cara, pues cualquier duda que tengan, ¿no? Es correcto. Así es. Y sobre todo que ahí vamos a presentar todas las fotografías de este supuesto ser. Pero no las fotografías que presentó Maussano. Obviamente las vamos a cotejar con eso. Pero se van a presentar todas las fotografías que ya existen de este mismo supuesto ser de la momia. Más bien vamos a presentar las fotografías de la momia antes y después, incluso cuando fue encontrada. O sea, ya hay fotografías de cuando fue encontrada esta momia. Pues ahí está. Carlos, te quiero agradecer algo más que... Si quieres agregar. Si quieres agregarle no dejen de entrar a www.casafantasmas.com ahí están todas las redes sociales, toda la información, dónde vamos a estar, qué vamos a hacer. Y nos vemos muy próximamente aquí en Puebla. Aquí nos vemos en el ABC del espectáculo para que nos sigas trayendo cosas. Y está la invitación si hacemos lo del convento. Para que se te quite lo escéptico. No, no, nos vamos a lo del psiquiátrico. Perfecto. Y vamos a sortear a ver si nos acompaña gente de tu público. Ahí está, ya está. Vale. Vamos a una pausa en el ABC del espectáculo. No se vaya, Carlos Trejo. Aquí, en el ABC del espectáculo.